Hola y bienvenidos una vez más a Meryl2go, el lugar con todo para llevar. El día de hoy traigo el Season Greetings 2021 del grupo Red Velvet. Este va a ser un pequeño unboxing y ojalá se animen a comprarlo. Yo lo adquirí con un precio de $1.400 pesos, actualmente no sé si se encuentra agotado, pero aún así les dejo el link para ver que si se lo llegan a perder, pueden adquirir en el próximo año o quizás pueda haber alguno en stock. Así que sin más, ¡comenzamos! Lo primero que encontré cuando la abrí fueron estas photocard que, como pueden ver, está aquí la integrante Aireen y por el reverso tenemos el nombre del grupo Red Velvet. Vienen las 5 integrantes en el grupo. Tenemos a Irene, tenemos a Zuki, tenemos a Wendy, que ya regresó por fin después de tanto haberla esperado. Tenemos a Joy y tenemos a Jerry. Al abrir el Season Greetings, me gusta porque la pasta es dura, el empaque es duro, entonces creo que vienen aún más protegidas las cosas. De aquí viene otra vez la contraportada, pero esta vez solo es un, digamos que un organizador. Y lo primero que encontramos es a Aireen, una vez más. Encontramos las photocard, tenemos una vez más a Aireen. Este tiene una. Estas fotografías, esas fotografías tienen un tamaño aproximado de 16, de 17, perdón, 17.7 de alto y tiene 12 de ancho. Y por el reverso podemos encontrar el mes. Tenemos enero. Zulgi tiene febrero. Wendy, toda hermosa, perfecta, diosa, tiene marzo. Joy tiene abril. Jerry tiene mayo. Y vienen los 12 meses igualmente con las integrantes. Tenemos a Aireen, Zulgi, Wendy, Joy, Jerry. Y aquí tenemos fotos de las integrantes. Tenemos a Aireen, a Jerry y a Zulgi con el mes de noviembre. Y a Wendy y a Joy con el mes de diciembre. Lo siguiente que encontramos... Ah, cada una de estas fotos, de estas photocard, las podemos meter en este lindo marco que igual es una pasta dura y se siente muy estable. Y aquí encontramos las photocard que vienen de por sí, las que vienen cada año, de cada grupo. De hecho, este es mi primer Season Greetings que compro de Red Velvet. Anteriormente había comprado de... Anteriormente había comprado de FX, pero como todos saben la historia, pues ya no hay más Season Greetings de FX. Estas photocard de las integrantes contienen también... Ah, eso me gusta. Esto me gusta porque tenemos las versiones, digamos que con ropa blanca, como más alegre. No sé, como más alegre. Y aquí un poco más serias con un color más oscuro de traje de las integrantes. Y aquí cada una donde podemos poner sus... Aquí, estas son sus stickers, donde podemos poner sus firmas. Por ejemplo... Joy, le podemos poner la de Joy que está justo aquí. Lo volteamos y lo colocamos. Tienen doble diseño. E igual, tal vez tienen, no lo sé, a lo mejor son fans de Joy y de... Y de... Y de... Y de Aireen y quieren combinarlo. De hecho me gusta, vienen demasiadas cosas. Viene un tanto compacta la caja tal vez, pero vienen muchas cosas. De hecho, cuando lo cargas lo sientes pesado. Aquí lo siguiente que encontramos ya es nuestro calendario, nuestro hermoso calendario de escritorio. Tenemos nuestro calendario de escritorio y de las chicas. Lo vamos a abrir rápidamente. Tenemos aquí una foto de todas las integrantes. Y como pueden ver, tenemos a la integrante, a Aireen, toda una diosa. Con el mes de enero. Tenemos a Zulgi. Con el mes de febrero. Y vienen las fechas aquí. Por ejemplo, aquí dice el Zulgié Sengil. Su cumpleaños. Tenemos el cumpleaños de Wendy. Wendy Sengil. Aquí nos marca Aireen Sengil. Y también nos marca el cumpleaños de Aireen Sengil. Tenemos a Joy con el mes de abril. Tenemos mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Me gusta porque en el mes de las chicas ponen sus fotos. Bueno, tal vez en Zulgi y Wendy falló un poquito. Pero aquí tenemos igual el cumpleaños de Sudongi Sengil. Los cumpleaños de nuestra Joy. Octubre. Noviembre. Y diciembre. E igual tiene una pasta dura. Lo que le da el soporte perfecto. Y lo podemos poner en nuestro escritorio favorito. O si no, en nuestra repisa. O en cualquier otro lugar con una mesa estable. Lo siguiente que encontramos es el mini brochure. Aquí tenemos nuestro mini brochure. También tenemos una foto de todas las integrantes. Tenemos a nuestra Aireen con su autógrafo. Tenemos a nuestra Zulgi. Igual con su autógrafo. Tenemos a nuestra Wendy. Igualmente deseándonos un año nuevo. Tenemos a nuestra Joy. Y tenemos a nuestra Jelie. Y por último tenemos foto grupal. Bueno, entre comillas. Lo siguiente que vamos a encontrar va a ser nuestro diario. Que es el causante de que pese tanto. Es de pasta dura. Y sí, este es el motivo por el que pesa tanto este Season Gratings. Que realmente me está dejando muy muy satisfecha. Como les mencioné, yo no había comprado ninguno desde el 2017. Ya han pasado cuatro años desde entonces. Y estoy realmente... Y estoy muy emocionada. Estoy muy satisfecha realmente con mi compra. Creo que han sido uno de los 1.400 pesos mejor invertidos. Desde hace mucho tiempo. Como les digo, no había comprado algo de K-pop. Tenemos pasta dura. Vamos a dar una vista rápida. Tenemos a Irene. Tenemos a Zulgi. Tenemos a Wendy. Joy. Y una vez que pasamos sus encantadoras fotos. Tenemos nuestro diario. Igualmente, nos siguen recordando sus maravillosos cumpleaños. Tenemos otra foto de Irene. De hecho, esta foto viene en el calendario, como ya hemos visto. Tenemos aquí Marzo, recordando sus preciosos cumpleaños. Abril. Abril. A nuestra preciosa Zulgi. Mayo. Lo voy a adelantar un poquito. Junio. Julio. Voy a adelantar hasta septiembre, octubre, noviembre. Y aquí me parece que tenemos más fotografías. Aquí tenemos las fotos, las mismas que vienen en las primeras photocards. Y aquí puedes poner tus datos en caso de que lo extravíes. Espero que nunca, nunca a nadie le llegue a pasar eso. Pero podemos poner nuestro nombre. Nuestra fecha de cumpleaños. Donde vivimos. Nuestro número de teléfono. Nuestro correo. Y nuestras redes sociales. Como por ejemplo, Noodle2Go. Y sus páginas de Facebook. Un poco de Noodle2Go. E Instagram. De aquí de lo último. Y aquí encontramos nuestros stickers. Yo chingue chingue calle stickers. Por ven aquí ya los encontré. Y aquí los tenemos. Vienen dos. Tamaño carta. Vienen bastantes, bastantes. Con diferentes fotos. Dos diferentes poses de las chicas. Y con saludos. Sus nombres. Y aquí está su plástico. Donde están adheridos. Lo que puedo ver. Sí, sí tienen resistol. Yo pensé que eran de esos tipos que venden. Que lo puedes poner en una base sólida. Y ahí se quedan. Sin la necesidad de un pegamento. Pero al parecer sí lo tienen. Esto sí no... No me agradó tanto. Pero, pero... Pero me gustó bastante. Igual aquí vienen otras. Son diferentes modelos. Sí, sí son diferentes modelos. Voy a dejar a un lado un tantito. Igualmente pueden reutilizar tijeras e ir recortando. Tienen aquí en una base de papel. Me imagino que es para eso. Para que puedan cortar con mayor facilidad. Y no se les acabe el pegamento mientras van recortando. Y puedan pegar a su integrante, integrantes o a su grupo favorito. Donde ustedes quieran. Ya sea en su libreta, en su laptop, en su calendario. No lo sé. El cielo es el límite para ustedes. Aquí vemos de nueva cuenta. Tenemos el calendario. Y aquí podemos ver fotos de las chicas una vez más. Aquí en tamaño carta realmente. Son firmes. No sé si se llegue a apreciar el ruido. Son firmes. Son de pasta. No se sienten débiles. No se siente que se te puedan doblar tan fácil. Voy a doblar un poquito. No quiero que a mí y a Irene se vayan a doblar. Igualmente la pueden pegar donde quieran. La pueden colocar donde ustedes deseen. Tenemos aquí. Vienen las dos versiones. En una versión usando ropa clara. Y usando ropa oscura. Y tenemos por último nuestras fotos grupales. Lamentablemente estos no traen el calendario atrás. Pero la buena noticia es que puedes pegarlo donde tú quieras. Y no ocupan tanto espacio. Y realmente tienen un diseño muy elegante. Por último, pero no menos importante, tenemos unos mini posters. Oh, mini calendarios, perdón. Como el que te da la señora de la tienda de la carnicería de la pollería de tu conveniencia. Tenemos aquí una foto grupal de nuestras chicas. Vienen todos los meses. Igualmente esta quizás les ayude para su oficina, para su trabajo, para su área de estudio. No lo sé. A lo mejor se lo quieran pegar a su mamá. A lo mejor... O no. A lo mejor se lo quieran pegar, no sé, en la cocina, en la sala. Tiene un diseño... Me gustó. También tiene un diseño elegante. Me gusta el color de este azul pastel. Me gusta bastante, bastante. Y este calendario viene en horizontal. Creo que también es una muy buena presentación. Me gusta más este, la verdad. Me gusta más a lo ancho. Y tenemos aquí nuestras chicas. Tenemos estas dos versiones. Creo que son muy buenas las dos. Espero se pueda apreciar bien. Sí, y este es el unboxing de nuestros Season Greetings de Red Velvet 2021. Si les gustaría que hiciera un video acerca de cómo han evolucionado los Season Greetings, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Igualmente, si quieren 99 curiosidades de Red Velvet o de las integrantes o de cada una o de algún otro grupo de K-Pop, igualmente pueden dejármelo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado. Esto es muy breve. Este es mi primer unboxing. Puedo hacerlo mejor. Eso espero. Aquí, antes de continuar, creo que está bonito. Me gustó. Me gustaron los diseños. Son muy de ellas. Muy del estilo del grupo. Pero la última vez que compré unos, recuerdo que tenían igual mini calendarios. Y lo que yo hice fue guardarlo en mi billetera. Me hubiera gustado que tuvieran los calendarios, pero aún así me gustó mucho este Season Greetings. Creo que el próximo año, sí. Creo que definitivamente compraría otro el próximo año. O si tienen la posibilidad de encontrar algún en stock, háganlo, háganlo. De verdad, no se van a arrepentir. El marco, como pueden ver, hay marcos para meter la foto. La meten por aquí. Y pueden tener a sus chicas. Me acuerdo que antes también venía un... Me acuerdo que tenían la foto de algún integrante al azar. Y era como una foto, tamaño, digamos, minicuerpo. No recuerdo cómo se llama. Yo creo que ustedes lo sabrán. Me podrán corregir en la caja de comentarios. Y ahorita vienen muchísimas más cosas. Viene más diseños. Viene con una calidad impresionante. Que solo estos grupos, solo estas compañías realmente pueden traernos. Suena muy, muy a fan, pero esa es la verdad. El diseño siempre es muy, muy chido. Y los colores pasteles, con esta combinación de tonalidad como elegante, se agradece bastante. No olviden seguirme en Facebook como Un Poco de Nudle To Go. Y en Instagram como To Go Nudle. Los links se encuentran en la descripción. Y síganme porque ahí subiré fotos más detalladas del Season Readings. Y sin más por el momento, voy a recoger esta preciosidad de Season Readings. Voy a pensar dónde voy a pegar a mis chicas favoritas. Y sin más por el momento, me despido. Detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!